Muy buenos días, muy buen inicio de semana y como iniciamos semana iniciamos tema y esta semana platicaremos de sexo, del alma del sexo. Así que quédese con nosotros, está usted en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Y todas las personas que nos acompañan en este programa Dentro de Ti, que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día, hora del Centro de México. Bueno, pues esta semana te tengo algo que espero le guste. Lo preparé con mucho gusto porque vamos a hablar de sexo. Pero vamos a hablar del alma del sexo. Vamos a descubrir que puede ser el alma del sexo o sexo con alma. Vamos a descubrir estas dos. ¿Habrá diferencia o no habrá diferencia? Mire, tenemos la costumbre de hablar del sexo como de algo meramente físico. Meramente físico. Y créame que nada tiene más alma que el sexo. Aún en una violación, esto es algo que nos marca. Tener sexo con alguien es algo que nos marca. autoerotizarnos es algo que nos lleva a estar en otro estado desde el momento de planearlo. Entonces, no vamos a hablar de relaciones sexuales. Vamos a hablar de sexo. De sexo con alma y del alma del sexo. Porque el sexo nos lleva a un mundo de pasiones intensas, de contactos sensuales, de fantasías excitantes. Y hay diferentes niveles de sensaciones y de emociones muy sutiles. Y le digo, hasta en una autoerotización, hombres y mujeres pasa exactamente lo mismo. Hace que nuestra imaginación se despierte y que empecemos a fantasear con sueños, con recuerdos, aún, aún, si se ejecuta este sexo sin amor, aún así, créame, aún si es manual, aún si es, me lo tiré esta noche y punto, lo vi, me gustó, nos dimos, dicen ahora los chavos, nos dimos y punto, no. El sexo tiene fuertes, de verdad, fuertes repercusiones en el espíritu. Y hasta las malas experiencias llevan a dejarnos cicatrices, no me gusta la palabra cicatrices, pero como marcas muchas veces indelebles, muchas veces perdurables, ¿no? En general, nosotros tratamos a nuestro cuerpo como si fuera un saco de huesos con músculos, relleno de órganos, y ya. Punto, ¿no? Cuando sobreviene una enfermedad, cuando vamos al médico, esperamos radiografías, esperamos medicamentos y esperamos cirugías. No pensamos en la forma en la que estamos viviendo, no lo pensamos. No digo, a ver, esta enfermedad me está avisando de algo. En descodificación biológica decimos, el síntoma siempre es el lenguaje que mi cuerpo tiene para decirme, algo estás haciendo que no funciona. O sea, todos los síntomas, todas las enfermedades que tenemos, es el lenguaje del cuerpo. Como le digo, cuando usted se enferma, trae un dolorcito, un dolorcito, ¿qué hacemos? Ay, déjame, me tomo una pastilla para el dolor de panza, porque lo traigo ahí sordito, 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 que no me deja trabajar. Me tomo, no sé, algún medicamento para que me quita el dolor. Y sí, me lo quita. Como que adormezco este cuerpo mío que me está hablando de que hay algo que no estoy haciendo bien. Y sin embargo, seguimos trabajando. ¿Sabe cuándo le hacemos caso? En el momento en donde de verdad entramos en una crisis orgánica, en donde ya nos tienen que hospitalizar y mire que muchas veces ni ahí. Muchas veces seguimos en el trabajo, nos rehusamos, estamos en el hospital contestando correos electrónicos, mensajes, poniéndome en contacto con la secretaria, a ver qué es lo que se ha ofrecido. Y por supuesto que no le hacemos caso. Y vamos a darnos cuenta que el sexo no únicamente se hace con el cuerpo. Vamos a tener una semana súper, súper, súper interesante. Le decía yo, cuando nos enfermamos no pensamos en la forma en la que estamos viviendo, estamos esperando que el médico nos alivie. No podemos ni siquiera darnos la oportunidad de que qué sentimientos tan poderosos están relacionados con esta afección. O si, en este momento, mi vida tiene un sentido. Entonces, yo lo invito, sí, a hablar de sexo, pero a hablarlo de una forma diferente. Estuve leyendo a William Blake. Híjole, qué bárbaro, ¿eh? Me encantó y traigo algunas de sus frases anotadas aquí porque se las quiero compartir. Que habla precisamente del sexo, del sexo con alma, ¿no? Y tiene una definición del sexo bastante ad hoc con el tema que vamos nosotros a trabajar esta semana. Así que acompáñenos, participe a través de nuestras líneas telefónicas, de nuestro WhatsApp, de nuestras redes sociales. Ahí le van. Y puede seguirnos en nuestras redes aquí de la estación Facebook de Radio Mujer, Radio Mujer Guadalajara, Twitter, Radio Mujer 1040. Mis redes sociales en Facebook, en YouTube y en SoundCloud. Usted me encuentra como Alicia Soltero Medios, en Instagram y en Twitter como Alicia Soltero. Así que vamos a dar inicio a nuestro programa con la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión El tiempo decide a quién conocerás en tu vida. Tu corazón decide a quién quieres en tu vida. Y tu comportamiento decide quién se queda en tu vida. Bien, pues entonces, primero necesito hablar un poquito del cuerpo. Le voy a hablar del cuerpo erótico el día de hoy. Y cómo separamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones como si estuvieran contenidos en cajoncitos diferentes. Este, yo creo que la característica filosófica de nuestra cultura en la que el cuerpo es tratado independientemente de nuestras emociones, nuestros sentidos y nuestras experiencias, tiene profundas, escuche usted esto, profundas implicaciones para nuestra sexualidad. No solamente, no solamente nosotros encaramos mecánicamente los problemas sexuales. Es, híjole, no tengo un orgasmo. Híjole, tiene disfunción eréctil. Vamos a la clínica tal para que le pongan tal. Y a mí me voy a poner tal. Y voy a oler tal. Y voy a comer tal. Y voy a tomarme tal. Para empezar a sentir, porque definitivamente no siento, nos ponemos a pensar que no necesariamente necesitemos algo de afuera para conectarnos con el cuerpo. Eso no lo pensamos, ¿no? Y muchas veces nos podemos acercar a nuestra pareja también en el ámbito sexual de manera mecánica. Vamos a hablar del cuerpo erótico, vamos a hablar de sexo y del alma del sexo esta semana. Así que vamos a corte. Quédese con nosotros. Regresamos. Sus ideas y que estaba en contra de todo lo que fuera racionalista y mecanicista de su época. Hizo una afirmación que yo creo podríamos tenerla ahorita como pie de nuestro programa porque me parece súper interesante. La vamos a desmenuzar. Así como a simple vista uno se queda así como, ¿ah? Pero, pero, si nos metemos un poquito como lo hacemos aquí dentro de cada uno de nosotros, nos va a mover. Fíjese bien. Se la voy a leer. Al ratito se la voy a teclear en Facebook para que usted me dé su opinión. ¿Qué le dice esta frase? Dice, el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Pues, lo que se llama cuerpo es una porción del alma distinguida por los cinco sentidos que hoy son los principales canales del alma. Va de nuevo. El hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Nosotros hemos separado el cuerpo y el alma, ¿verdad? Como que están en dos cajones y los sentimientos en otro cajón y las sensaciones en otro cajón y los pensamientos en otro cajón. No. Y, bueno, le estoy hablando del siglo XVIII. O sea que, este, esto ha sido desde siempre. Hoy tenemos mucha más apertura. Le voy a hacer un poquito de historia. Nos vamos a ir a la mitología griega. Vamos a compararnos con Afrodita. No, hombre, el programa, bueno, ¿quién vende pan frío, no? Pero espero que le guste realmente porque me parece un punto de vista sobre el sexo de una manera mucho más sublime. Sí, mucho más sublime. Dice, el hombre no tiene cuerpo distinto de su alma. Pues, lo que se llama cuerpo es una porción del alma distinguida por los cinco sentidos que hoy son los principales canales del alma. Mire, a menos que nosotros hayamos perdido la imaginación por completo, cuando observamos el cuerpo, estamos viendo el alma. Cuando practicamos el sexo, sentimos el cuerpo como este camino hacia los misterios más agudos del alma. Sí, está lleno el sexo, cuando nosotros tenemos sexo, está lleno de olor, de sabor, de fantasía. ¿Por qué cree que cerramos los ojos cuando estamos haciendo y decimos el amor? Porque hacer sexo es así como, ay, no, prefiero ponerle un nombre bien bonito, que sea hacer el amor porque nos cuesta mucho trabajo conectar sexo, amor, espíritu, ¿no? Cuando nosotros hacemos el amor, vamos poniéndole, cuando nosotros tenemos sexo, cerramos los ojos, cerramos los ojos e imaginamos, ¿cierto? Imaginamos, con los ojos cerrados, vamos sintiendo el beso, la caricia, la respiración, el tacto, todo, todo. Y esto es imaginación. A veces puede tentarnos imaginar el sexo como algo puramente físico, por eso usted dice, es que sexo es físico, nada más hacer el amor es cuando ya entran los sentimientos. Sí, lo que pasa, yo le pido que durante esta semana, toda esta concepción que tiene con respecto al sexo, la vamos a dejar en pausa. A lo mejor al final, usted toma alguna de las cosas que yo le voy a platicar aquí en esta semana y le parecen padres y las suma a su concepción. Habrá otras que no le gusten y es válido, las pone en el baúl de las consideraciones. Quizás hoy no le hagan ningún sentido, quizás en otro momento le hagan sentido, quizás nunca le hagan sentido. Pero vamos poniéndolo en el baúl de las consideraciones, ¿de acuerdo? No lo descarte del todo, porque si no es, Dios mío, ya va a empezar a hablar de cosas así que no son de Dios. Yo creo que sí, si no lo dio, ¿verdad? Porque yo no lo compré en Walmart, créame. Yo ya venía con él. Y esta sensualidad y este deseo y esta imaginación, yo ya venía con él y usted ya venía con él. O dónde lo fue a comprar, ¿verdad que no? Bueno, entonces vamos a dejar a un ladito todos estos prejuicios. Que yo tengo mi teoría, ¿eh? De por qué empezaron a, este, como a privarnos de esto. Tengo mi teoría, que se la compartiré en la semana. Cuando a nosotros nos apura esta tentación de imaginar el sexo como algo puramente físico, entonces quizás no tengamos que pensar en sentimientos. Quizás no tengamos que pensar en repercusiones. Quizás podemos decir, mira, yo veo a este chico, me gusta, me lo doy y no lo vuelvo a ver. Porque así no me enamoro. Porque aunque usted crea que este pensamiento es únicamente masculino, no chata, también es femenino, ¿eh? Muchas mujeres lo practican, muchas mujeres lo hacen, solteras, casadas, divorciadas, viudas. Porque creen, hombres y mujeres, que tener un encuentro sexual, pues es como el amor libre. ¿Se acuerda usted cuando, de nuestras épocas, es que es amor libre, ¿no? Ahí andamos tirándonos a todo el que se nos atraviesa por enfrente. Es amor libre. ¿Por qué? Pues porque quiero evitarme todo lo complejo que existe en una relación. Porque en una relación hay compromiso, hay afectos, hay anhelos, hay expectativas, hay deseos. Claro, por supuesto. Y eso es lo que muchas personas quieren. No es únicamente esta satisfacción de tener un encuentro sexual. No. No. Podemos pensar que es muy agradable tener sexo sin ataduras, ¿cierto? Sin todas estas emociones dolorosas y esta separación de que ya no, de que ya no quiero, de que tengo que ir y que ya nos empezamos a pelear. Y bueno, todo lo que pasa. Y luego nos reencontramos y luego la reconciliación y luego nos volvemos a pelear. Pero el alma, el alma tiene vida y deseos propios que nosotros no podemos controlar y que no quieren someterse a esta arbitrariedad que nosotros hacemos a veces. Entonces, el intento de tener sexo sin implicaciones, ojo, puede fallar y a veces, muy frecuentemente falla. Porque quizás a través de un escarceo sexual insignificante nos puede llevar al dilema emocional más importante de nuestra vida. Es que solamente fue un beso. No sé por qué, digo, lo vi esa vez, pues sí, habíamos platicado y era, pero a partir de ese beso, yo recuerdo que alguien me dijo en algún momento de mi historia, es que el beso lo marca todo. Con el beso, tú sabes si esto va a seguir o no va a seguir. Y es verdad, pero tiene su aspecto biológico, ¿eh? Tiene su aspecto biológico. No es que el tipo sea un buenazo para besar o es que usted, bueno, qué bárbara, qué trompa besadora tiene. No, esto es algo biológico. A través de la transmisión de saliva, en la saliva hay ciertas sustancias que nos dicen si vamos a ser compatibles o no. No tiene nada de magia. Claro, a nosotros nos encanta ponerle este toque romántico. Es algo mágico. Es que el beso es algo mágico. Se suena bonito, pero es biológico. No es mágico, es biológico. Y muchas veces usted que está buscando este sexo sin ataduras y todas estas complicaciones de emociones, basta con un beso, con un escarceo sexual para que tenga un dilema emocional de los más importantes en su vida. Y todo comenzó con este cuerpo humano, el suyo, el mío, el de todos, al que nosotros estamos condicionando como un sistema de sustancias químicas, de músculos, de huesos, de órganos. Está vivo. ¿Cómo cree que está vivo? Está lleno de significados. Nuestro cuerpo es poético. Y nosotros, si lo ponemos en una dimensión muy, 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 muy pequeñita, nuestro cuerpo es la representación del universo. Nuestras formas es la representación del mundo en donde nosotros habitamos. Y habrá personas, cuando le hable del cuerpo erótico, que va a ser en el siguiente bloque, habrá personas que vean los senos de una mujer, hombres que vean los senos de una mujer y que digan, no, es que a mí de una mujer me encantan los senos. Y habrá una mujer que diga, no, qué bárbara, que tenga unas nalgas preciosas, rebotadoras esas nalgas del hombre, ¿no? Otras unos pectorales, otras prefieren los brazos. Y entonces, nuestra tendencia es, si nos ponemos muy freudianos, diríamos, no, claro, es que un hombre que busca mujer de senos grandes está sustituyendo a su madre, ¿no? Y aquel que busca, una mujer que busca un hombre con unos brazos así bien formados y unos pectorales, está buscando la protección de su padre que nunca tuvo. Pero, ¿y qué me dice de los pies? Hay hombres que les estimulan muchísimo los pies o los zapatos o la ropa interior. Tienen su magia, ¿no? ¿Cómo portamos la ropa interior? Y hay ciertos colores. Y reduciríamos muchísimo de todo esto que estoy hablando si yo me pongo nalgas tal significado, pies tal significado, zapato chato tal significado, zapato picudo tal significado. No es por ahí, María. Es mucho más complejo, mucho más sublime. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Te voy a decir algo, Reina. A lo mejor nunca me habías escuchado, pero sí ya he hablado de temas sexuales. Me dice, estoy asustada del tema de esta semana. Primera vez que le escucho con este tema. Sé que será como siempre un programa. Muchísimas gracias. Eso espero le guste. Pero te cuento algo, ¿eh? Hemos hablado. Bueno, creo que ese tema no lo traté aquí. Ya, la verdad, estoy así como perdida en el espacio. No sé si fue en la estación hermana cuando teníamos el programa o aquí. Pero hablé, por ejemplo, de anorexia sexual. Aquí en Radio Mujer, durante muchísimos años, tuve un programa que se llamaba Eva al desnudo, que hablábamos de sexualidad. Era en la noche. Pero fíjese cómo han cambiado los tiempos. 25 años. Ya podemos hablar de sexo a la mañana. Y créame que lo voy a hacer de la manera más respetuosa que yo pueda. A lo mejor algunas personas van a sentirse incómodas, ¿no? Pero no es mi intención, ni tampoco es así como yo he escuchado algunos programas en donde el sexo lo manejan de una manera como que no me gusta. En lo particular, a mí no me gusta. Lo escucho. Algunas cosas me dan risa. Pero lo vamos a hablar de la manera más sutil. ¿Sí? De la más sutil. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días, Lulu. Dice, yo tenía como 18 meses sin enfermarme. Esta es otra de la 5887. Y tengo cuatro días afónica y con dolor de garganta. Hice una visita a casa de mis padres y algunos comentarios de ellos me molestaron. Decidí no contradecirlos, pues consciente de que solo era desgastar nuestra relación. Pero llegué mal de mi garganta. Debería haber hablado. Pero no hablaste. ¿Para qué te torturas con el debería? Mira, generalmente en diciembre hay mucha gripe y decimos por el frío, por el cambio de temperatura, porque no nos pusimos la bufanda, porque tome muchos tequilas en las posadas, porque tome mucho frío. Pero diciembre es cuando nosotros nos relacionamos más con nuestra familia. Es como el mes por excelencia, en donde tenemos visitas o somos visita de alguien. Vemos a los parientes que tenemos mucho tiempo que no. Y la enfermedad que se da es exactamente enfermedad de la garganta. Por cosas que no dije, por cosas que dije y no debí de haber dicho, pero yo te recomiendo que si tú ahorita es, no es, mira, lo que dijimos hace una semana, mamá, déjame, vengo y te digo, porque el problema no está afuera. El problema es cómo lo vivo yo, cómo lo estoy viviendo yo. Entonces, esa es la enorme diferencia. No importa que no lo hayas dicho, es cómo lo vivo yo, me lo tomé personal, qué fue lo que golpeó, porque todo va a depender si es, me asustó o lo sentí como una invasión a mi territorio, ¿sabes? De todo eso depende. Bueno, entonces, seguimos con nuestro tema. En este cuerpo es donde nosotros disfrutamos o no tenemos sexo, autoritización, lo vemos o lo tocamos. Con este cuerpo, un cuerpo con tanta alma que ante cualquier intento de negar estos significados probablemente nos atormente, ¿eh? Mire, eh, híjole, es que, ok, con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto, el cuerpo puede ser muy bien estudiado, puede ser medido, puede ser tratado a un nivel meramente químico y fisiológico. Si nada más tocamos el cuerpo, punto. Y nos pueden decir los nombres de los órganos con pelos y señales. Pero, pero, al mismo tiempo de que es algo físico, también es algo más. Y para captar su sexualidad, necesitamos nosotros traspasar esta imaginación científica. Y yo le diría, vámonos con los artistas, vámonos con los poetas. Entonces, podemos recurrir a ellos, al artista, al poeta, a autores místicos, por ejemplo, autores místicos, a los ritos, a las imágenes religiosas, para lograr un cuadro más completo de la sexualidad. Vamos a hacer un alto y le digo con todo respeto. ¿Ha visto la cara de los santos? ¿Se fija que esa cara tiene más cara de orgasmo que de santidad? Obsérvelos, nada más. Nada más. Vea la cara del santo. Siempre está volteando los ojos hacia arriba, con la boca un poco medio abierta, como con una cara de éxtasis. Dígame si esa no es una cara de orgasmo más que de santo. Obsérvelo nada más. Por eso le decía yo, hay que recurrir a los místicos. Si nosotros revisamos un poquito, ya ve que yo soy fan de Santa Teresa, ¿verdad? Los poemas de Santa Teresa se va a dar cuenta qué eróticos podrían resultar algunos. Esto es un verso erótico, pero era de Santa Teresa, de Santa Teresa la Grande, ¿eh? Entonces, cuando nosotros no nada más lo dejamos con los científicos y empezamos a ver los artistas, por ejemplo, los poetas, entonces vamos a tener un cuadro mucho más completo de lo que es la sexualidad. Si nos vamos, por ejemplo, a la mitología griega, aquí, la que rifa y donde nos vamos nosotros a clavar mucho va a ser en Afrodita. ¿Por qué? Porque Afrodita es la diosa del sexo, ¿sí? Así que resumiendo, por lo general, nosotros pensamos en el cuerpo en términos puramente físicos y consideramos al alma algo abstracto, que no está, ¿sí? Algo que no está. Muchas veces queremos, y no lo dudo que ahorita me llegue una pregunta, entonces defina el alma, ¿sí? A veces buscamos definiciones del alma como si se pudiera captar de una manera intelectual. Queremos saber si el alma es inmortal, cómo funciona, y este señor Blake, le digo al que leí el fin de semana, nos invita a pensar en el alma en una forma distinta, como algo para ser descubierto a través del tacto, del olfato, del oído, del gusto y de la vista. Vamos a descubrir el alma a través de los cinco sentidos, como decía la frase, que ahora son los caminos para llegar al alma. Dice, no hay una definición del alma. Nosotros tenemos que descubrirla a través de estos caminos. Y nosotros también, hay otra cosa, generalmente cometemos el error considerando a la sensación como una experiencia puramente física. Estas sensaciones que tenemos, cuando estamos en contacto con sexual, pensamos que es una sensación puramente física. Mire, como todo lo humano, la sensación no puede separarse de la imaginación. Una sensación no puede separarse de la imaginación. Siempre vivimos rodeados de imágenes, siempre percibiendo a través de la imaginación. Las sensaciones, las sensaciones, es una manera muy particular de imaginar, basada en la percepción física, pero determinada por la fantasía. Le voy a poner un ejemplo. Sopita de fideos, ¿usted se imaginó los fideos crudos o cocidos o en caldito? ¿Usted se fue inmediatamente a pensar la que hacía la abuela o la que hacía mi mamá? Y le puede dar esta sensación como de a gusto, como de contento, ¿no? Es decir, nuestras sensaciones siempre estarán ligadas a nuestra imaginación. Y nuestra imaginación siempre estará ligada a nuestra fantasía. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con nuestras sensaciones en un encuentro sexual, no está de lado la imaginación y la fantasía. No está de lado. Están totalmente entrelazadas, ¿sí? Nunca va a estar separada la sensación de lo que le estoy... Nunca, de verdad. Todos, todos somos conscientes de que el sexo es una experiencia física, ¿cierto? Ok. Lo que olvidamos es que aún en medio de esta sensación de éxtasis, todavía estamos inmersos en la imaginación. No vamos a poder apreciar las profundas dimensiones del sexo, a menos que consideremos la poesía del cuerpo. Y usted va a decir, ¿eh? Sí. La poesía del cuerpo se manifiesta a través de las sensaciones. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Dice, un lindo comienzo de semana. Muchísimas gracias, bonita. La terminación 12.25 dice, ahora entiendo un poco la frase que dice en la Biblia que somos una carne al tener sexo. Ya sea con amor o no, entregamos no solo el cuerpo, sino el alma. Así es. Así es. Dice, ¿qué mello de lo que hablarás? No, la verdad es que es lo que se necesita saber y tomar las precauciones debidas. Ojalá las jovencitas te escuchen. Yo soy de tu edad, así que lo veo de una forma madura. Pero cuando se es joven, lo fuerte es la carencia de amor y cariño, que es lo que nos lleva a cometer errores si nos engañamos en nuestra parte neurótica y es terrible. La cruz de mi parroquia. A mí me fue como en feria con San Miguel. Te van a excomulgar. Habla de Juana de Arco. La sexualidad es de Lilith y Eva. No. No, fíjese que no. Yo creo que cuando vemos las cosas de forma separada, este, probablemente, pero no, por supuesto que no, no. Ni me excomulgan, ni me corren, ni me cuelgan. Qué bueno, dice, a mí me gusta mucho aprender. Laura desde Francia nos manda un whats y dice, aquí le echo porras, gracias por el tema de la semana. Un beso para ti, Laurita. Muchísimas gracias para la terminación 9788 por su comentario. Y la terminación 8275 me dice, el éxtasis de Santa Teresa. Así es. Ese fragmento que le dije hace un momentito. Tienes tus ojos henchidos de gracia. Tienes su boca trocada en pavesa. Así es. Es el éxtasis de Santa Teresa. Y si usted lo lee, se va a dar cuenta que es un escrito sumamente erótico. Me dice, la van a colgar. Bonita mañana y muy bueno para variar su programa. Muchísimas gracias. No, claro que no. No sé por qué me colgaría. Dice, la semana pasada hubo un invitado en esa estación y yo le hablaba precisamente de una parte del sexo y de Dios. Y decía que por qué Dios no había dado el orgasmo y que era precisamente para ver la inmensidad del amor que él nos da. La magnitud de su amor. Y sí, porque cuando eso sucede en mí, muchas de ellas digo, ay Dios mío. Me encanta. En verdad. Y por un momento muchos me siento, me he sentido mal con Diosito. Pero ya sé que él me hizo tan perfecta y me dio tanto para disfrutar de mi vida que eso quedó atrás. Soy Alicia Pérez. Este, muchas gracias, tocallita. Sí, lo vamos a ver de otra manera. 45, 68. Jigigi, 45, 68. Yo no lo puedo leer, por respeto. A ver, decíamos, el cuerpo es un paisaje erótico. Piénselo. El cuerpo es un paisaje erótico. Con sus montañas, con sus valles, con sus lagos, con sus oasis, con esos espacios. Y hay regiones en nuestro cuerpo de interés especial. Y esto es algo común en toda la gente. Como le decía yo, habrá mujeres que les gusten los pectorales, otros que les gusten los brazos, otros los muslos. Y no nos vamos a quedar únicamente con la definición de Freud, ¿sí? No. Siempre es muy difícil conocer la imaginería del cuerpo. Muy difícil. Pero en general, nuestro cuerpo y sus diferentes partes reflejan algunos temas de nuestra psicología personal. Pero no vamos a poner definición. Esto significa, no, no, no. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Había una madrina que yo tenía que decía, sí, hija, pero, ¿cómo decía ella? Diosito nos quiere a todos, pero los hombres no quieren a las gordas, mi nina. Pero la realidad es que no es cierto. Usted puede ver, miren, en Grecia, por ejemplo, en Santorini, usted ve unos tipos, unos tipos guapísimos. Y sus mujeres son gordas, gordas, gordas. O sea, no cree que son flaquitas, así como tipo, este, afrodita. No, 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 no. Son gorditas. Bastante rellenitas. Bastante. Las ve con bikín sin ninguna inhibición. Y uno aquí, no se me vaya a ver la celulitis, no, bueno, es que ya tengo la... Y entonces me pongo el pareo, ¿no? O me baño en camiseta, pioch. ¿No? Es así como... No, ellas no. Porque se saben, este... De hecho, en Egipto son las más cotizadas las mujeres gorditas. Más que las flaquitas. ¿Sí? Mucho más. Se las roban. Se las roban. Luego las cambian por camellos, pero la verdad es que a una flaquita no se la van a robar tan fácil como a una gordita. Sí, una rellenita. Entonces hay ciertos temas. Por ejemplo, le comentaba yo al principio del programa. Hay hombres que les gustarán más los senos grandes. Hay otros que les gustarán más las caderas grandes. Hay otros que les gustarán las piernas gordas. O sea, y uno dice, no, pues sí, claro, es que si nos vamos con Freud, claro, le gustan unas nalgas grandes porque está fijado en la etapa anal, ¿no? Este, y otros no, porque está fijado en la etapa oral, no se ha despegado de su madre. Pero, ¿y qué sucede? Le comentaba yo con aquellos que les gustan los pies. ¿En dónde está fijado? O los zapatos. O las medias. O la ropa interior. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, no nos podemos reducir. El cuerpo humano, de verdad, en sí mismo, es entera y completamente mitológico. Cuando observamos la historia o cuando observamos un ritual tradicional de una cultura, vamos a encontrar dioses de guerra, vamos a encontrar ninfas, vamos a encontrar espíritus lugareños, vamos a encontrar duendes. Y así es como nosotros podemos ver el cuerpo. Y entonces, habrá pechos nutrientes, músculos protectores, cabellos lujuriosos, pies ligeros. Este, cada parte corporal con algunas variantes, ligeras variantes entre una y otra persona, es una ventana abierta a un mundo de significados y de seducción. Y es totalmente diferente. Mire, por ejemplo, en los escritos del Marqués de Sade, no sé si usted ha leído al Marqués de Sade o haya visto la película, por ejemplo, el ano es un misterioso objeto de adoración. Acuérdese que él estuvo en la cárcel, encerrado, y él escribía con sus heces, todas esas cosas en las paredes, con sus heces. Entonces, para él, su ano era un objeto de adoración. Y en las estatuas de Artemisa, los senos no parecen tener nada que ver con la lactancia. Sin embargo, en otras pinturas, sí. El cuerpo siempre, siempre va a estar dispuesto a una lectura poética. Siempre. Y no es necesario ser estrictos sobre alguna manera en particular de interpretarlo, ni poner significados. Es que, no, cada persona, cada cultura, cada periodo histórico, cada teoría, tiene derecho a sus propias formas de relatarlo. Se van a basar en imágenes, probablemente, que muchas veces se van, se yuxtaponen, ¿no?, una con otra. Algunas esculturas antiguas muestran hombres muy atléticos, muy musculosos, coliendo carreras, lanzando jabalinas, luchando en batallas. Otras representan a una mujer alimentando a su hijo. Pero Afrodita, Afrodita, que es la diosa del sexo y que va a ser objeto de estudio durante esta semana, aparece siempre preparándose para tomar un baño. ¿No? O perdiendo una sandalia. O en otra, colocando las manos sobre sus senos y sobre el área pública. Hay una así, ¿no?, que está así. Y yo me pongo, ¿eh?, como si me estuviera viendo. Bueno, para las que no se están viendo, con una mano está tapándose los senos y con la otra se está tapando el área, el área pública. En otras fotos, está mirando sus glúteos. O sea, es así, como que se voltea hacia atrás, viéndose los glúteos por encima del hombro. O también eligiendo accesorios, ¿no?, sus brazaletes y otros adornos. Parece gozar al contemplarse a sí misma. Y parece gozar cuando es observada también por otros. Generalmente, Afrodita, no hay una pintura, a menos que usted me diga, no, sí, en esta, pero de lo que yo conozco de Afrodita y de la mitología griega. En todas aparece feliz. En todas aparece feliz. En lo que está haciendo, ¿eh? Y ahora, fíjese bien, si decimos, Afrodita es la diosa del amor y aparece siempre feliz en sus ocupaciones aparentemente improductivas e insignificantes, y nosotros lo traspolamos a nuestro tema, quiere decir que siempre estamos teniendo sexo. Hasta cuando estamos haciendo nuestras tareas más insignificantes, cuando nos observamos frente al espejo, cuando disfrutamos de ponernos el brasier y verlo, o el chonino y verlo, cuando nos ponemos un vestido nuevo y nos vemos, ¿y qué hacemos? Nos volteamos para vernos los glúteos. A ver cómo se nos ve por detrás. Todos los días somos Afroditas desde que nos levantamos. Mañana seguimos con el tema para que nos acompañe a partir de las 12 del día, hora del centro. Mi nombre es Alicia Soltero. Mil gracias por estar aquí. Hasta mañana.